Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en Y ahora que leo, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Bienvenidos al podcast de Un libro una hora. En este episodio os vamos a contar El fantasma y la señora Muir, de R. A. Dick. R. A. Dick nació como Josephine M. Campbell Leslie el 8 de junio de 1898 en Wexford, Irlanda, y murió el 28 de abril de 1979. Publicó El fantasma y la señora Muir en 1945. A este título le seguirían cuatro novelas más. Está considerada una autora de literatura fantástica, así como cultivadora de la comedia gótica o costumbrista. El fantasma y la señora Muir es una comedia romántica encantadora, poética y refrescante que explora la capacidad del amor para trascender las fronteras del más allá. Es deliciosa, divertida y tiene también un punto ácido. Vamos allá. La señora Muir era una mujer menuda. En eso estaban todos de acuerdo. Así, mientras otras recibían meramente el tratamiento de señora Brown o señora Smith, de ella se hablaba siempre como la pequeña señora Muir o nuestra querida pequeña señora Muir, y ya de un tiempo esta parte como la pobre pequeña señora Muir. Dado que su marido, aquel rectísimo miembro de la iglesia, a la par que arquitecto del montón, había fallecido de forma repentina, dejándola con dos criaturas y una renta insuficiente. La señora Muir se vio obligada a vender su casa para pagar las deudas y, sin atender los consejos de nadie, decidió irse de Winchester. Y al instante sintió una sensación de libertad que le hizo cantar mientras se vestía. Trozos de melodías que no había entonado desde que era una jovencita de 17 años. Fue con esa edad cuando Edwin Muir se presentó en la casa de su padre para reconstruir el ala de la biblioteca y se quedó para cortejarla. No es que su vida hubiese sido infeliz, es que sencillamente no había sido suya en modo alguno. Había sido la vida de la vieja señora Muir, repleta de armarios de medicamentos y emulsiones con las que frotara el pecho de Edwin, por si éste carraspeara aclarándose la garganta, y tónicos que debían dispensarse tres veces al día después de las comidas, por si él pareciera un poco pálido, y camisetas interiores de franela roja y calcetines de lana rosas para llevar en la cama. Helen, la hermana pequeña de Edwin, la arrastró para que se uniera a todos los clubs de la ciudad. Eva Muir le llevó a grupos de coro, sociedades de teatro y círculos literarios. El resto del tiempo se lo dedicó a Edwin y ni siquiera hizo las cosas a su manera cuando se trataba de sus hijos, Cyril y Ana. Ahora, en la soledad que le brindaba el alejamiento de toda actividad social y que sus cuñadas le consentían por razón del duelo, empezaba a darse cuenta de que existían otras maneras de vivir que quizás se acomodaran mejor a su forma de ser. Una mañana, Lucy Muir toma un tren hacia Whitecliff pensando que sería toda una novedad vivir junto al mar, y que sería buenísimo para los niños. Hace uno de esos días encrespados y soleados de marzo. Allí se sienta con el señor Coombe, agente inmobiliario, que le ofrece Gull Cottage. Tres dormitorios, dos salones, baño, cocina completa con antecocina, gas, abastecimiento de agua pública, pequeño jardín, bonita ubicación, bien situada cerca de la línea de autobús y de las tiendas, en una selecta carretera del acantilado, próxima a la iglesia de los colegios, amueblada y 52 libras al año. A Lucy le parece una cantidad ínfima, solo una libra a la semana. Debe de tener algún defecto para que la alquilen tan barata. El señor Coombe se quedó mirándola fijamente unos momentos sin responder. Se diría que en su mente se libraba una batalla. Al cabo, alcanzó por fin, si no una decisión, sí un armisticio al menos. Se trata de una casa pequeña de piedra gris situada a cierta distancia de su vecina, que es bastante más grande. Un muro de piedra gris se curva hacia afuera en forma de bastión redondeado, separando la casa y el jardín de la carretera. Un gran mirador se asoma desde la planta alta al mar como si fuera una trampa para pescar los rayos del sol desde todos los ángulos del día. A Lucy le gusta muchísimo. La enorme llave gira herrumbrosa en el anticuado cerrojo y las bisagras de la deslucida puerta de color azul rezongan al abrirse. Una escalinata asciende en curva hasta el piso de arriba y tres puertas de desaliñado color blanco se abren al vestíbulo cuadrado. Lucy ve la cocina al fondo y el comedor al lado. En el salón hay una chimenea de mármol negro y sobre ella un retrato al óleo de un capitán de barco vestido de uniforme. La pintura no era buena. Se percibía una rigidez de madera en la mano que sostenía el doradísimo catalejo, un rubor casi de color fresa en las mejillas del cuadrado mentón, una cualidad de cables retorcidos en el oscuro pelo rizado. En contraste con todo ello, sin embargo, unos vivaces ojos azules la miraban desde lo alto con tan intensa vitalidad que Lucy creyó por un momento que uno de ellos le había lanzado un guiño. Un gesto que en cualquier situación resultaría del todo indecoroso viniendo de un extraño y que resultaba abiertamente indecente cuando la destinataria del guiño era una viuda tan enlutada de negro. Es el difunto dueño de la propiedad, el capitán Daniel Gregg. La habitación tiene buen tamaño, pero contiene la combinación más estrambótica de belleza y mediocridad burguesa que Lucy ha visto jamás. A Lucy le parece una habitación extraña, pero piensa que puede quedar preciosa. «Y tú serás el primero en salir por la puerta», se dijo a sí misma, lanzando una mirada desafiante al retrato del capitán. Pero tuvo que ser algún efecto de la luz el que hizo que pareciera que éste había movido los ojos, porque ahora le devolvieron una mirada sin brillo, apagada y, por extraño que parezca, menos azul. Nadie ha vivido allí en años, y se nota. La suciedad lo envuelve todo. Sin embargo, Lucy ve un suculento desayuno abandonado en la mesa, como si quien se lo iba a tomar hubiera tenido que salir corriendo por alguna urgencia. Pero el señor Coombe no sabe qué pasó, porque la señora de la limpieza dejó la llave en el buzón de la oficina y nunca pasó a cobrar sus honorarios. Lucy piensa que allí pasa algo raro. Suben al dormitorio principal, donde lo que más llama la atención es un telescopio de latón con trípode que, plantado delante de la ventana, lanza destellos a la luz del sol vespertino. Lucy miró y volvió a mirar aquel objeto. Ya había visto otros antes, pero este telescopio en particular tenía algo extraño que podía ser. Algo que le había saltado a la vista con una violencia casi física nada más entrar en la habitación. Claro, estás limpio. Disculpe, como dice usted, dijo un sobresaltado señor Coombe. Lucy apenas le oyó. Otro sonido pareció llenar la estancia y sus oídos. Una carcajada sonora y profunda. El señor Coombe no solo no se ha reído, sino que está rojo hasta la raíz del pelo y la mira con de espanto. Agarra a Lucy del brazo y la saca del dormitorio tirando de ella escaleras abajo hasta meterla en el coche. Me lo imaginaba. La casa está encantada. El señor Coombe le cuenta que ha alquilado cuatro veces la casa en los diez años que lleva en la compañía y lo más que ha durado un inquilino en ella han sido veinticuatro horas. Y maldice al capitán Daniel Gregg y a todas sus chifladuras. Lucy pregunta por qué ronda la casa y el señor Coombe le cuenta que se suicidó, pero no por ser infeliz, sino para fastidiar todo lo posible a los demás. A pesar de todo, Lucy quiere instalarse en Gull Cottage, así que propone al señor Coombe que se la alquile por una noche para averiguar si de verdad hay algo que puede asustar a los niños. En 1945, en un mundo devastado por la guerra, este libro reflejó admirablemente la experiencia de las mujeres tras el conflicto mundial. La aparición del fantasma y la señora Muir causó un gran impacto y tuvo una enorme repercusión en la sociedad inglesa del momento. El uso del seudónimo masculino es un recurso del que también se sirvieron otras escritoras pertenecientes a la literatura de la nueva mujer del siglo XIX, precursoras de Dick. Tan solo dos años después fue llevada a la gran pantalla por Joseph L. Mankiewicz, con guión de Philip Dunn y un reparto incomparable, desde Jean Tierney hasta Rex Harrison, pasando por George Sanders y Natalie Wood. A las diez y media de la mañana del jueves, Lucy Muir se encontraba de nuevo plantada en el umbral de Gull Cottage, si bien en esta ocasión con Martha Godwin a su lado, ocupando el lugar del señor Coombe. Martha era la única cocinera que ella había elegido personalmente. Lo hizo en una oficina londinense de contratación de servicio doméstico durante su luna de miel, antes de que a sus cuñadas les hubiera dado tiempo de tomar el control. Martha lleva en una cesta de mimbre un delantal, una pastilla amarilla de jabón natural, un cepillo de fregar, tres plumeros y una cabeza de escoba. Nada más ver cómo está la casa, Martha dice que necesitan agua caliente, pero el agua caliente no funciona. Lucy llama al señor Coombe, que le dice que debería funcionar, y en la compañía del gas no pueden mandar a nadie antes del día siguiente, así que piden a la tienda un hornillo pequeño y una botella de parafina. Para cuando cae la noche, todas las estancias, a excepción del salón y el comedor, están libres de telarañas y limpias de polvo. Lucy se sienta a descansar en el dormitorio principal, mientras Martha prepara la cena y enseguida se queda dormida. Soñó que el capitán Daniel Gregg había vuelto a la vida y se encontraba en el dormitorio con ella. Un hombre más alto de lo que había imaginado a partir del cuadro, de espaldas anchas y largas piernas, que se bamboleaba un poco al caminar, mientras iba y venía de un lado para el otro, como si estuviera dando zancadas por el puente de mando de su barco con la mar gruesa. No vestía uniforme, sino un traje azul marino, una camisa blanca y una acrobata negra, y se estaba fumando una pipa. Todo en el porte de aquel hombre transmitía una intensa virgida. Va hasta ella, acercándose mucho en el sueño, y la mira desde arriba con una expresión sorprendentemente tierna en sus ojos azules. Luego se da la vuelta y aproximándose a la ventana, la abre. Parece tan real en su sueño que Lucy le busca cuando se despierta. De pronto, ve la ventana abierta. Ella se acuerda perfectamente de verla cerrado. Entonces, por primera vez, se plantea cómo va a llevar allí a los niños para que pasen miedo. Después de cenar, se siente mejor y, pasadas las nueve y media, decide que se llenará la bolsa de agua caliente y se meterá pronto en la cama. Pero ya no queda parafina y no puede calentarse el agua. Intenta de nuevo probar el fogón de gas. ¿Por qué no te enciendes? Anda, dime, ¿por qué? ¿Por qué no quieres? Porque a mí no me da la gana. Lucy deja caer la caja de cerillas y mira a su alrededor. En la cocina no hay nadie. No soy partidario del gas. Lo detesto al diablo con él. La voz tampoco está allí realmente. Lucy no la escucha en sus oídos. Parece internarse directamente en su cerebro, igual que sus pensamientos. Lucy piensa que tiene que ser el Capitán Greg quien le habla. Siente un enfado repentino y, desbancado el miedo por la ira, arremete furiosa contra él. Es usted egoísta, odioso y poco razonable. Si quería vivir en esta casa, ¿por qué no vivió en ella, en lugar de suicidarse como el mayor y más estúpido de los cobardes y dedicarse a fastidiar a todo el mundo? Yo no me suicidé, demonios. Me quedé dormido delante de esa maldita estufa de gas de mi dormitorio en el butacón y debí abrir la espita con el pie mientras dormía. Lucy le dice que le gustaría que la dejase en paz porque se quiere ir a dormir y le pregunta al Capitán Greg si ha sido él quien ha abierto la ventana y casi consigue que muera congelada. El Capitán Greg le dice que exagera, que el aire fresco le ha venido de maravilla y que solo le ha enrojecido un poco la nariz. Lucy de pronto se echa a reír y le pregunta si abrió la ventana para que se asustara o para que se marchara. Y el Capitán le contesta que la abrió porque no quería otro accidente con el gas en su casa. Lo que usted no parece entender es que esta ya no es su casa, es propiedad de alguien afincado en Sudamérica. Lucy le dice que lo mejor para la casa es que alguien viva en ella y la cuide, pero el Capitán se niega a que en su casa viva nadie que no sea hombre ni marinero. Lucy le dice que ella quiere vivir allí, que la situación es perfecta para que los niños puedan ir al colegio y el alquiler asequible, pero el Capitán le contesta que no, que no piensa permitir que conviertan su magnífico dormitorio en un perfumado tocador lleno de fruslerías y baratijas. Es usted mezquino, mezquino e igual que el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, un ser horrible de la cabeza a los pies. No llore, por Dios bendito señora, no llore. Vaya, si hay algo que no puedo soportar es a una mujer llorando. Está bien, encienda el maldito fogón y llene su condenada bolsa de agua, me da lo mismo, pero por lo que más quiera pare de gimotear. No estoy gimoteando, solo lloro un poquito porque estoy cansada, muy infeliz y no tengo una casa donde vivir. Lucy le dice que ha sentido que esa casa estaba hecha para ella, que se enamoró de ella al instante, que fue como si la propia casa le diera la bienvenida y le gritara que la rescatase de su degradación. Y luego promete al Capitán no convertir su dormitorio en un perfumado tocador y le pide seis meses de prueba. Seis días instalada en esta casa y ya no podría echarla jamás de aquí. Pero bueno, tráigase a sus mocosos y probaremos el verano a ver qué tal. Lucy le pide que se vaya, no solo por el miedo que pasaran sus hijos. Cyril y Ana, que con doce y once años están en edad de cuestionárselo todo y exigen explicaciones casi de cualquier cosa, sino por el espantoso vocabulario y las inmoralidades que aprenderían. ¡Qué demonios! Mi lenguaje es de lo más mesurado, señora. Y en cuanto a mi moralidad, puedo asegurarle que ninguna mujer ha visto menoscabado su cuerpo o su bolsillo por conocerme. El Capitán Gregg pregunta a Lucy por qué va de luto si su marido no le importaba nada. Lucy dice que por supuesto que le importaba. No hace falta que pierda el tiempo mintiéndome. En el estado en el que ahora me encuentro, los pensamientos y las palabras brotan juntos como los sonidos graves y agudos de una pieza de piano. No, querida, usted sentía cariño por su marido, pero no le amaba. Lucy se levanta de la silla con aire digno, prende una cerilla, enciende el gas y coloca el hervidor. Aguarda callada en la dura silla de madera. Se la ve muy joven y guapa allí sentada, con las mejillas atractivamente sonrosadas por el esfuerzo y sus manos blancas un poco estropeadas ya por las labores del día. Bosteza mientras acaba de enroscar el tapón de la bolsa y le da las buenas noches al capitán Gregg. Y entonces el capitán le promete que se quedará siempre en su dormitorio y así no molestará a sus hijos, pero que a cambio ella comprará la casa. Lucy dice que no tiene dinero. Espere, comprará la casa con mi dinero. Tengo en la propiedad algo de oro oculto del que nadie sabe. Lo cogerá y le comprará la casa a ese condenado pariente mío. Y será usted quien escriba un testamento legándola como residencia para capitanes de barco. Lucy le dice que si él ocupa el dormitorio, ¿dónde dormirá ella? Válgame Dios, señora. No tengo cuerpo y después de pasar doce años así, carezco de deseos carnales. Así que asunto arreglado y mañana temprano nos ocuparemos de lo del dinero. Buenas noches. Pero no está arreglado. Espere, espere. Como señala Miguel Barrero encenda, el fantasma y la señora Muir, sobre el papel no deja de ser una comedia romántica. Pero una parte importante de su mérito está en la sutileza con que su argumento viaja del terror al melodrama y de allí a la fantasía. La delicadeza que desprende, la magia que irradia la conexión entre las imágenes que se suceden en la pantalla y las palabras que les dan sentido, impiden que quien se sumerge en ella salga indenne. Hay un rasgo que distingue a las buenas historias. Por mucho que uno las conozca, por más que las sepa de memoria, no es posible regresar a ellas sin sentir un estremecimiento agradecido. El temblor de la conciencia que se sorprende interpelada y reconocida. La ratificación de que hay narraciones que cumplen una labor tan crucial como encomiable. La de procurar que nos sintamos menos solos. En Whitecliffe causa cierta sensación la noticia de que Gould Cottage no solo ha sido vendida, sino que en ella se han instalado y de forma permanente una viuda y sus dos hijos. Poco tiempo después nadie se acuerda del fantasma del Capitán Greg, salvo Lucy, porque él la visita cada noche para comentar lo acontecido durante la jornada, después de que los niños se acuestan. Cuénteme, ¿cómo es el otro mundo en realidad? No, resulta demasiado complicado. Es como pedirme que le explicase los principios de la navegación a un niño que juega con su patito de goma en la bañera. Solo tengo curiosidad por saber cómo es el otro mundo en realidad. ¿Tiene usted alas y se pasa el día flotando entre las nubes, tocando arpas doradas? ¿Dónde duerme por las noches? Que me arpen. Usted está en el parvulario, señora. Aquí no existe ni el día ni la noche. Es la eternidad, no el tiempo. Los días se suceden rápidamente en un rosario de rutinas. Los niños están felices en sus respectivos colegios donde almuerzan. Lucy está más que contenta en su soledad, sabiendo que ésta se verá quebrada cada tarde por el alegre parloteo de su hija Ana, para la que cada jornada es una emocionante aventura, y por el relato más contenido de los quehaceres de su hijo Cyril, y luego por la valoración de los sucesos del día por parte del Capitán Gregg, las más de las veces negativa. Especialmente cuando Lucy contrata a un jardinero para que le dé un repaso al jardín y tale la araucaria. Esa noche, el Capitán irrumpe en su conciencia como un torbellino. ¡El árbol! ¡La araucaria que planté con mis propias manos! ¿Y por qué hizo algo así? No es útil. Y desde luego que no tiene nada de ornamental. Piense en lo mucho más bonito que quedará ahí un arriate de rosas. Al infierno, creel. Ojalá una plaga acabe con el condenado arriate. Sería muy de agradecer que no blasfemara. Es feísimo. Sigue usted pareciendo muy... muy terrenal para ser un espectro. Usted, señora, es capaz de acabar con la santidad de un santo. Pero las mujeres son todas iguales, claro. Tendría que haberlo sabido. Tendría que haberme dado cuenta. Un día, el cartero deja una carta en el buzón. Es de la cuñada de Lucy, Eva. Con la absurda sensación de que está haciendo alarde de su independencia al esperar a leer la carta, Lucy se mete el sobre en el bolsillo de su delantal y sube los escalones hasta la atalaya redondeada del muro, donde se sienta en el parapeto, contemplando desde lo alto la orilla donde juegan sus hijos. Lucy los contempla embelesada. Una gaviota planea y el aire salado sopla fresco contra sus mejillas. Sonríe de felicidad. Se pregunta si será malo obtener tanto de tan poco. Toda su alegría le viene de no hacer las cosas que no le gustan. Lo único que desea es que la dejen en paz para lidiar como pueda con la vida y con sus hijos. La carta no es larga. Se limita a dejar constancia de que todos están bien y de que tiene intención de visitarlos y pasar con ellos la noche del 14 de agosto. Escríbale diciendo que tiene viruela. No serviría de nada. Vendría a cuidarme. No hay nada que pudiera desanimarla si ya ha tomado la decisión. Y lo malo es que solo acabo de acostumbrarme a hacer las cosas a mi manera. Lo echará todo por tierra. Tendré que hacer las cosas como ella quiera o me montará una escena tras otra. Déjemela a mí, querida. Déjemela a mí. He tenido féminas como ella entre el pasaje de mis barcos más de una vez y las puse en su sitio. Ninguna mujer ha intentado jamás gobernar mi barco en mi lugar dos meses seguidas. No. Tiene que prometerme que no le hablará en ningún momento. Prometamelo. Y efectivamente, cuando Eva no lleva en la casa ni 24 horas, ya ha reestructurado de arriba abajo en su mente la vida de Lucy. Aunque Lucy se muestra sorprendentemente obstinada en su resistencia a seguir sus consejos. Según Eva, Lucy tiene que salir y hacer amigos, jugar al tenis y al golf, unirse a un club de bridge. Y lo primero que debe hacer es redistribuir la casa porque no hay sala de estudio para los niños. Luego le dice que parece extraña la forma de decorar su habitación, entrando en la privacidad de Lucy sin llamar. No le parece bien tener un telescopio ni, por supuesto, el retrato de un hombre desconocido. Le pide dormir en la misma habitación que Ana y Lucy tiene que ceder, a pesar de la protesta de la niña por los ronquidos de su tía. El único que está encantado con la presencia de Eva es civil. No aguanto más, no lo soporto. Y en cuanto a usted, no me está ayudando en absoluto. Dijo que le dejara a Eva en sus manos y no se ha acercado a mí en una semana. Por si lo ha olvidado. Le recuerdo que en nuestra última conversación me imploró que no me acercase a usted hasta que esa mujer se hubiese marchado. Y usted dijo que de eso ni hablar. Es usted una criatura perversa, ¿eh? Bueno, si me lo pide de buenas maneras, puede que hasta la ayude después de todo. A la mañana siguiente, el doctor tiene que acudir a visitar a Eva, que tiene el cuello rígido y no puede girar la cabeza, seguramente por las ventanas que se abren y la dejan en plena corriente por la noche. Desacostumbrada a padecer en sus carnes enfermedad alguna, se revela como una inválida impaciente y de lo más desagradable. Se queja de las corrientes y dice que esa casa va a ser terrible en invierno. Al día siguiente está mejor y sale a cazar mariposas con Cyril, pero se tropieza con unas raíces y se mete de lleno en arbustos de zarzamora hasta que, finalmente, se cae dentro de un arroyo y regresa a casa calada hasta los huesos. Aún así, Eva es una mujer dura de roer y hacen falta diez días más para desalojarla. Cuando la última noche Eva y Lucy se acomodan ante la chimenea encendida del salón después de cenar, una columna de humo del todo inexplicable envuelve la cara de Eva allá donde se sienta, haciendo que tosa y se le salten las lágrimas. Tiene rehúma en las rodillas y la cabeza abotargada por un constipado y, al fin, le dice a Lucy que se vuelve a su casa y que tendrá que pedírselo de rodillas, si alguna vez quiere, que vuelva a visitarla. Y en ese momento, Lucy aprovecha para decirle todas las cosas que no le ha dicho jamás. Y Eva, muy ofendida, se marcha en el primer tren a la mañana siguiente. El capitán Greg le dice a Lucy que deje de darle vueltas a todo y que se acueste y se abrigue bien porque viene la bruma. Lucy le contesta que antes de acostarse se tiene que desnudar y para eso él se tiene que marchar. El capitán le responde que no hay ninguna necesidad que verla con ropa o sin ella le es indiferente. Se escucha una risilla a la que le sigue un largo silencio. Lucy se quita el vestido con timidez. Tiene usted unos hombros muy bonitos y una figura condenadamente estilizada. ¡Ay, Dios! ¿Sigue usted ahí? Pensaba que se había marchado. Lucy coge la bata de la percha y se tapa con ella. El capitán le dice que lleva la ropa equivocada, con un exceso de capas y que así no se puede adivinar que es una Venus de Milo en miniatura. Lucy le contesta que es odioso, llevándose las manos a su cara sofocada. Le dice que es un hombre horrible y le pide que se vaya. El capitán le repite que los cuerpos en sí no significan ni un pimiento para él y que la desnudez es una condenada tontería, pero ante la insistencia de Lucy se enfada y se queda en silencio. Lucy apaga la luz y termina de desvestirse. Se pone su recatado camisón y le da las buenas noches al capitán, pidiéndole perdón por haberse enfadado. Ah, Lucía, es usted tan pequeña y bonita. Como me hubiese gustado llevarla a Noruega y enseñarle los fiordos bajo el sol de medianoche. Y a China, lo que se ha perdido, Lucía, por nacer demasiado tarde para surcar los siete mares conmigo. Y lo que me he perdido yo también. Pasa el verano y el otoño. La vida sigue fructificando en paz en Gull Cottage. Los niños son felices en sus colegios. Aquella Navidad es la más feliz que Lucy ha pasado desde que era una niña. Lucy compra un perro de forma casual a un hombre en la carretera, mitad terrier, divertido y sociable. Le llaman Tux. Con él empieza a realizar más y mayores incursiones por el campo una vez terminadas las faenas caseras de las que regresa a casa con las mejillas encendidas para escuchar las aventuras de los niños. Prácticamente todas las noches el capitán Greg la visita y le cuenta historias del mar y de su propia juventud. Una tarde, Tux sigue el olor de los conejos cavando frenético en cada nueva madriguera con sus patas cuando de repente desaparece. La madriguera se ha derrumbado sobre él. Lucy empieza a cavar con sus manos pero no da con él. Al darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, se levantó de un salto y echó a correr a ciegas. Se diría que huyendo de su propia ineptitud y del horror de un Tux enterrado antes que incitada por la esperanza de encontrar ayuda, porque ¿dónde iba a hallar socorro en aquel solitario acantilado barrido por el viento? Y con esta desesperación nublándole la mente, cayó en los brazos de un hombre que subía por la empinada pendiente desde el valle de abajo. El hombre empieza a cavar y poco después la cola de Tux queda a la vista. El hombre extrae el cuerpecito cubierto de tierra y empieza a presionarle arriba y abajo a la altura de las costillas hasta que el animal recobra la respiración. Luego Lucy y el hombre se sientan en el suelo a recuperarse. El hombre le cuenta que iba a lader abajo en dirección a su casa cuando de repente algo le hizo cambiar de opinión, como si le hubiese hablado una voz. La brisa agita los rizos dorados de Lucy contra sus mejillas son rosadas y sus ojos azules brillan de cólera, si bien él no tiene ni idea de que sea ese sentimiento el que los hace destellar con tanta intensidad. Los negros nubarrones se acercan a toda velocidad con el viento y empieza a llover. El hombre le dice que su casa está muy cerca y que se pueden resguardar allí. Y del brazo la condujo colina abajo hasta una casita de piedra construida sobre un saliente cubierto de hierba y situado a media altura en la cara del acantilado. La ocultaba un ceñido grupo de árboles centenarios combados por el viento y que extendían sus retorcidas ramas como si fueran los brazos de unas brujas lanzando una maldición o una bendición. El hombre se llama Miles. Parece que vive allí solo. Le cuenta que una mujer de la granja va una vez al día a limpiar y a cocinar un poco. Miles prepara un té para los dos y ella no hace más que mirar la casa y enternecerse con ese hombre que vive allí solo. Miles le dice que lleva allí una semana y que ha ido allí porque necesitaba paz y conocerse a sí mismo. Lucy le cuenta que es viuda y que vive con sus hijos. En un momento Miles le dice que es deliciosa y ella piensa que ha llegado el momento de marcharse. Pero antes los ojos de ambos se encuentran de una forma tan aparentemente honesta que parece que se tiende un lazo entre ellos. Miles se presenta de visita a la tarde siguiente y la de después está siempre esperándola cuando ella sale a dar sus paseos. Es imposible evitarle y pasado un tiempo ya no tiene deseos de hacerlo. Muy poco tiempo después ya están besándose apasionadamente y Miles le propone que se vaya a vivir con él a su casita del acantilado y cuando Lucy le dice que no hay sitio para los niños, él le contesta que Lucy debería olvidarse de que existen si de verdad le ama. Desde el primer encuentro había sentido una extraña reticencia a comentar la situación con el capitán Greg. Se quedó con los niños hasta que estuvieron dormidos y tras desvestirse en el dormitorio de Ana se fue de puntillas hasta el suyo para meterse en la cama. Una vez acostada se tapó hasta las orejas fingiendo estar sorda y dormida. No tenía ningunas ganas de hablar de Miles Blaine con el capitán Greg. Pero esa noche el capitán se niega a que lo ignoren y le dice a Lucy que tiene que hablar con ella. Extrañamente lo primero que hace es pedirle a Lucy perdón y cuando ella le pregunta por qué el capitán le confiesa que ha sido todo culpa suya, que él fue quien provocó el encuentro con Miles, pero que Miles está casado, tiene mujer y tres hijos y el pequeño todavía está en la cuna. Le dice que no debe verlo nunca más, que a pesar de sus encantos y su buena planta no es más que un diletante con dinero suficiente para satisfacer sus caprichos y que Lucy solo es uno de ellos. Pero Lucy no le cree. Volviendo el rostro contra las almohadas se pone a llorar. Por la mañana la conversación con el capitán le parece un mal sueño, pero descubre que es verdad que Miles está casado. Miles le dice que se divorciará y le promete una vida feliz. Lucy le dice que no va a volver a verlo. Aún así duda, pero el capitán la convence de que Miles solo se está divirtiendo con ella. Esa noche Lucy sale de casa cuando los niños están dormidos y va a casa de Miles, pero se lo encuentra con otra mujer. La voz del capitán Greg suena muy apocada cuando acude a verla esa noche. Nada de lo que yo pueda decir sería apropiado. De nada serviría que le dijese que se enamoró de un hombre inexistente porque en su mente y en su corazón sí que existió. Lo único que le pido es que intente perdonarme porque soy un maldito estúpido. Le perdono. Lo más probable es que me hubiese cruzado con él de todos modos. Pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. No debería haberlo hecho jamás porque interferir en la vida de otras personas sin que nadie se lo pida a uno, ya sea llevado por la generosidad o por la crueldad, es uno de los peores pecados que existen y yo lo sabía. Sin duda soy un pésimo representante de ambos mundos. Me iré y no volveré hasta que no sea un hombre más sabio. ¿Cree que debo marcharme, Lucy? Ella no le contesta, ni con su voz ni con sus pensamientos. Permanece allí sentada, con la mirada perdida en el fantasma de su propia felicidad. Según escribe Patricio Sánchez Jauregui, El fantasma y la señora Muir es una obra costumbrista, con ingredientes excéntricos, de gran impacto social y heredera de la mejor tradición femenina anglosajona. La obra se publicó al término de la Segunda Guerra Mundial y relata con estilo cuidado y viva voz las vicisitudes que muchas mujeres tuvieron que enfrentar en soledad. La crudeza del tema, tratado de manera sobria pero con contenido espíritu poético, no impide que el libro derroche humor y desprenda ternura a través de un pulso romántico entre lo terreno y lo sobrenatural. El capitán Greg no regresa y los años se suceden uno tras otro. Lucy cambia al principio su forma de vida, ya no obtiene ninguna paz en soledad y busca trabajar echando una mano en el club de muchachas y en el instituto de mujeres, en el campamento para niños pobres en el verano y en el comedor de beneficencia para los pobres por Navidad. Hasta que una gripe agravada por una neumonía la devuelve a la tranquila existencia de antaño. El perro Tax ha muerto y Ana, ahorrando de su paga, le ha regalado por Navidad una perrita pequinesa de incierto pedigrí, que de manera invariable se cuela bajo el edredón pegada a los pies de Lucy, tan pronto como ésta se queda dormida. Hasta que una noche unos fieros gruñidos despierdan a Lucy que escucha la voz ya casi olvidada del capitán Gret. Saque al condenado perro de la cama, de mi cama, por todos los santos, de aquí a nada se colará bajo las sábanas. Así que ha regresado. Y justo a tiempo, por lo que veo. No es saludable tener un perro pulgoso durmiendo en su cama, en mi cama. No parece usted muy cambiado. Pensaba que volvería usted desbordante de nobles palabras y de sabios consejos. De modo que estaba usted convencida de que regresaría. He estado demasiado ocupada para pensar en usted. Lucy le cuenta que Cyril tiene intención de entrar a formar parte de la iglesia y que ha conseguido una beca para la escuela de teología. Y el capitán Greg le dice que ya lo sabe y que sabe también que Cyril no ha vuelto a ser el mismo desde que consiguió esa beca y el obispo de Winchester, un hombre intolerante, lo tomó como su protegido. Y además le dice a Lucy que Ana quiere ser bailarina de ballet. Lucy contesta que eso no se lo ha dicho su hija. Y el capitán le avisa de que lo hará pronto, en cuanto acabe el colegio, y que entonces se armará bien gorda con Cyril. Y efectivamente, los problemas comienzan la semana siguiente, después de que Ana baile en un concierto benéfico. Llega a casa con los ojos brillantes y sonrojada de emoción y le cuenta a su madre que Madame Lachinsky la ha aceptado en su escuela y, agarrando a Lucy de la cintura, la arrastra por la cocina bailando un vals. Cuando Cyril escucha las noticias, dice que eso es imposible, que qué dirá el obispo y que si su hermana se hace artista, arruinará su carrera. Que es bien sabido que la mayoría de la gente que se dedica a las tablas lleva una vida inmoral. Cuando Ana pregunta qué hay de su carrera, su hermano le dice que la iglesia es bastante más importante que las tablas. Lucy les manda a callar a los dos. Me siento como un volante de badminton apaleado. De no haber dicho que jamás volvería a interferir en la vida de nadie, yo sugeriría que llegasen a un acuerdo. ¿De qué manera? Dígales que ambos tienen que ceder un poco de su parte. Si Ana quiere hacerse bailarina, deberá cambiarse de nombre. Así, cada uno podrá seguir su camino sin necesidad de que sus vidas se crucen jamás. Lo consultaré con la almohada. Yo tampoco quiero interferir en la vida de mis hijos más de lo que quiera hacerlo usted. Pero deseo que sean felices. Es que la madurez tiene que implicar siempre una ruptura. Cyril está de acuerdo en que Ana se cambie de nombre y así ya no existirá necesariamente una relación entre ambos. Lucy le pregunta si nunca volverá a dirigirle la palabra a Ana y Cyril dice que lo hará siempre y cuando lleve una vida que la haga merecedora de seguir siendo su hermana. Lucy piensa que esa es la obsesión de los Miur con sus mi, 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 tratando de encajar a la fuerza al mundo y a todos sus pobladores en su propio esquema. Ana se va a vivir con Marta a Londres. Lucy nunca había sido una mujer despilfarradora, pero era poco ducha en asuntos monetarios. A ella le ingresaban tanto dinero en el banco y ella gastaba otro tanto, pero de repente sus gastos parecieron tomar delantera su renta de una manera alarmante. Subieron los impuestos y los dividendos se redujeron. Una compañía en la que tenía acciones se hundió por completo y aunque Cyril había conseguido una beca, necesitaba dinero para ropa y para libros. Sin duda parecía necesitar cada vez más y más dinero y luego había que cubrir también los gastos de Ana. Y entonces Cyril se puso enfermo y el médico dijo que era indispensable operarlo de apendicitis. Lucy se plantea alquilar Gull Cottage, pero el capitán se niega y tampoco quiere que acepte huéspedes. Entonces el capitán le propone escribir un libro. Puedo escribir un libro. Bendita sea, un auténtico éxito de ventas y usted se encargará de trasladarlo al papel. Cómprese una máquina de escribir y unos cuantos folios mañana mismo. Pero, ¿de qué tratará el libro? De mí. Será la historia de mi vida. Y lo titularé, lo titularé Sangre y embate. Para comprar la máquina de escribir, Lucy tiene que empeñar unas joyas. Se pone a escribir al dictado del capitán. Hay muchas ocasiones en las que Lucy cruza las manos sobre el regazo y se niega a continuar con Sangre y embate. Se siente incapaz de poner en papel ciertas palabras y de contar algunas historias. Pero el capitán responde que esa es su historia y piensa escribirla a su manera. Que su libro va a ser un documento veraz y mostrará tanto el lado negro como el blanco. Usted no quiere que la entierren como a un mendigo, así que será mejor que siga con mi libro. Y que sepa que esas cosas y otras mucho peores sí que suceden. Y que volverán a sucederles a otros jóvenes en puertos extranjeros si no se les advierte de ellas. De haber leído usted algo en un libro, ¿le habría disuadido acaso de ir a ese... a ese... ¡Burdel! No sean de conrodeos, Lucía. Si existe un buen término en nuestra querida lengua inglesa, utilícela. Esto no es una épica literaria, es la historia sin pulirse la vida de un marino. Y que lo diga. Bueno, pues púlala y barnícela a su gusto. Cambie la gramática todo lo que puñetas quiera, siempre y cuando respete la injundia de debajo. Valiéndose de importantes dosis de acoso y de persuasión, y apelando a la innegable importancia del dinero que el libro le aportará, el capitán Greg mantiene a Lucy pegada a la máquina de escribir noche tras noche, apremiándola hasta altas horas de la madrugada. Unos seis meses después, Lucy sube con recelo las escaleras hacia la oficina de una editorial londinense. El manuscrito de sangre y embate le pesa bajo el brazo como un paquete de plomo. Tackett y Sproul publican libros atípicos. No es una gran editorial, pero tiene muy buena reputación. El capitán le dice a Lucy que pregunte por Sproul, que es un apasionado del mar. Lucy se presenta sin cita y tiene que colarse en el despacho de Sproul en un descuido de su secretario. Lucy le dice que es su primer libro y Sproul le contesta que ya supone que será sobre el amor. Pero Lucy le aclara que el autor es un amigo suyo. Empezó a pasar las hojas despreocupadamente. La expresión divertida de su cara mudó gradualmente en un gesto de incredulidad y luego en otro de profundo interés mientras fijaba toda su atención en las palabras que desfilaban ante sus ojos. A las once cuarenta y cinco el secretario hizo acto de presencia para anunciar la llegada de la señora Gorton y recibió la orden de que se marchase. Es que no veía que el señor Sproul estaba ocupado. A las trece treinta volvió para informar de que se iba a almorzar. Sproul le dice a Lucy que es un libro asombroso. Pregunta dónde está su autor y Lucy dice que no se le puede localizar y le pide que no le haga más preguntas. La historia del capitán Greg no se publica hasta muchos meses después y para entonces Lucy se ha visto obligada a vender capital en acciones para hacer frente a sus gastos. Ana gana un sueldo en el teatro. Cyril ha completado sus estudios de teología y se ha prometido con la hija del obispo, a quien su abuela ha dejado una renta anual de mil libras. Ya no hay una necesidad apremiante de recibir las ganancias que el libro ha generado, pero la primera edición de Sangre y Embate se agota y los derechos de adaptación cinematográfica se venden por una suma fabulosa. En otoño se celebra la boda de Cyril con Celia. No hay nadie en la celebración que no hable del libro. Un libro espantoso, dijo el obispo. Es inconcebible que una editorial decente haya podido publicar una obra semejante. A mí me pareció muy bueno, dijo un obispo de las colonias sentado a la derecha de Lucy. Contiene unas descripciones maravillosas y la base moral es sólida. Yo la llamaría pagana más bien, dijo Cyril. El autor prefiere permanecer en el anonimato, entonó el obispo. ¿Y qué les voy a contar? No me sorprende. El capítulo sobre Marsella es verdaderamente escandaloso. Pues ya que lo dice, dijo Eva, una amiga mía sabe de muy buena tinta que el autor es un tullido del sojo que no ha estado en el mar en su vida. En ese momento se produce un estruendo y una ráfaga de aire barra en la habitación, apagando las llamas de las velas y cerrando la puerta de un porrazo en las narices del mayordomo que va con el oporto. Lucy suelta un alarido y desmoronándose hacia un lado se desploma contra el hombro del obispo de las colonias. Se la llevan a un dormitorio a descansar. ¿Cómo se ha atrevido? ¿Cómo ha podido? Me prometió que si venía aquí no diría usted palabra. Y no lo he hecho. Pero qué demonios, Lucy, ha sido demasiado. Mire que decir que yo era un tullido que no había estado en el mar en la vida ha sido la gota que ha colmado el vaso después de escuchar toda esa sarta de bobadas. Y si los hubiera visto a todos y a cada uno de ellos saboreando los pasajes más picantes del capítulo de Marsella en la intimidad de sus habitaciones. La consecuencia del desmayo fingido es que Cyril y su mujer empiezan a preocuparse por Lucy y le proponen poner Gull Cottage en manos de un agente inmobiliario y que se vaya a vivir con ellos. Y así siempre estará disponible para hacerse cargo de los niños cada vez que ellos quieran hacer una escapada al extranjero. A Lucy no le puede parecer peor plan. Trata de simular agradecimiento y les dice que no. Entonces la pareja le dice a Lucy que esperan que el obispo le pueda convencer. Pero tampoco el obispo lo consigue, aunque de esa reunión Lucy sale pensando que el obispo es un buen hombre. Descansaré un rato tranquilamente hasta el almuerzo. No hay nada ni nadie que me moleste. Pensó Lucy a la mañana siguiente mientras estaba tumbada en la cama con la señorita Ming calentándole los pies. Pero se equivocaba, porque estaba a punto de quedarse dormida cuando un coche se detuvo en la carretera a la altura de la verja y la voz de Ana llegó hasta ella a través de la ventana abierta. Ana viene para presentarle a Bill y para pedirle lo mismo, que se vaya a vivir con ellos. Bill es baronet. Al final, Ana quería enamorarse de alguien completamente distinto y lo ha intentado. Le cuenta a su madre que adora bailar, pero que quiere hacerlo en privado cuando a ella le apetezca y no todas las noches para que la vea cualquiera. Bill le ha pedido que se case con ella y Ana ha decidido formar una familia. Lucy se alegra por ella, pero le dice que ella va a seguir viviendo en su casa. De pronto Ana le pregunta si con el Capitán Greg. Lucy se vuelve y mira a su hija muda de asombro. Ana le dice que le contaron en el colegio que en su casa vivía un fantasma y que siempre lo buscó, pero nunca le vio y que no se lo dijo a su madre para no asustarla. ¿Oíste alguna vez la voz del Capitán Greg? ¡Oh, Dios, qué va! Ya sabes lo fantasiosos que son los niños y cómo se inventan amigos imaginarios. Y yo sí que tenía la sensación de que el Capitán Greg era mi amigo. Y bien sabio que era, además. Y te diré algo más que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a Bill. Al principio de estar en Londres, estuve a punto de mezclarme con una gente rarísima. Y lo único que me detuvo fue pensar en lo despreciables que esas personas le habrían parecido a mi viejo lobo de mar. Puede que te parezca una locura, mamá, pero siempre he pensado que dejó un ambiente muy especial en esta casa. No podría soportar que ninguna otra persona viviera en ella, pero desearía que no tuvieras que estar aquí tan sola. Entonces Ana propone a su madre, ya que no quiere irse con ellos, que por lo menos Marta venga a vivir con ella. Lucy promete pensarlo. Va a ser rica. Está a punto de salir otra edición del libro y corren rumores de que quizá se traduzca al sueco, al neerlandés y al francés. Los años se sucedían fugaces, como las cuentas recitadas por unos dedos ágiles en un rosario, tersos y redondos, llenos de interés para Lucy con sus visitas a Ana y Bill y a Celia y Cyril. Y ahora Bill era miembro del parlamento. Ana se había convertido en su elegante dama consorte con sus propios nietos. Y Cyril, aunque no había llegado a obispo, al menos sí que gozaba de una cómoda posición como canónigo de la catedral y vicario de San Suicins. Y tanto lo había sosegado el tiempo, que hasta el irónico hecho de que su hijo menor fuese un actor de éxito lo llenaba de orgullo en lugar de amargura. El obispo había fallecido a causa de una neumonía. Eva había tenido una muerte muy poco romántica, sucumbiendo a una rubeola y objetando que se trataba de escarlatina y que ella lo sabía mejor que nadie hasta el final. Todos los contemporáneos de Lucy van dejando este mundo uno a uno, pero Lucy nunca ha ligado su felicidad a los círculos sociales y ahora parece necesitarlos menos que nunca. Con Marta ocupándose de ella, lleva una vida sencilla que la satisface plenamente. En los días cálidos se entretiene trabajando en el jardín entre sus flores o paseando por la zona llana del sendero del acantilado, observando a las gaviotas, con un enérgico pero calmado Fox Terrier a su lado. Si el tiempo es frío, se sienta delante de la chimenea calentándose los pies contra el guardafuego, escuchando la radio y tejiendo jerseys azules para los pescadores del Mar del Norte. Por las tardes, a menudo se queda traspuesta, dando pequeñas cabezadas sobre unos jerseys que van creciendo más y más despacio, conforme el reumatismo va agarrotando sus dedos. ¿Por qué no se va a pasar unos días a un balneario? ¿Por qué no va a ver a su médico? Tiene dinero de sobra. Pero ser pobre en su vejez era el gran temor de Lucy. No había forma de convencerla de que el dinero, que con tanta facilidad se había esfumado cuando su esposo vivía, no fuera a hacer lo mismo ahora. Lo recaudado con sangre y embate ha sido invertido en títulos de bajo riesgo por el banco londinense en el que las fabulosas ganancias de los derechos de autor han sido ingresadas en el más estricto secreto. El emprendedor nieto del señor Sproul ha sacado una edición de lujo ilustrada, cuyas láminas arrancan una carcajada del Capitán Gregg cada vez que las ve, pues lo retratan con el rostro de un antiguo vikingo de cabellera rubia y doradas barbas. Los años se sucedían fugaces y ahora la primavera estaba de vuelta una vez más y fue atravesando con sus verdes lanzas la tierra fértil y oscura hasta que los arriates estuvieron rebosantes de nueva vida y amarillos de narcisos. Y también Lucy se sintió impelida a salir al sol para ocuparse de los brotes que tanto amaba, pero sus viejos huesos no hallaron calidez en los rayos dorados y sintió un escalofrío al inclinarse sobre las flores y no protestó demasiado cuando Marta la obligó a entrar. De repente se siente muy cansada, además de aterida, y tiene un extraño dolor en la muñeca izquierda que le sube por todo el brazo. El almuerzo la revive un poquito, el caldo caliente de pollo, el lenguado fileteado con crema de lechuga y patatas, el soufflé de chocolate, preparado como solo Marta sabe hacer. Ya no se acuerda de ciertas palabras, piensa que es una lástima que Ana no vive un poco más cerca, pero su marido está gobernando el país, así que debe permanecer a su lado en Londres, aun cuando ello signifique dejar a su madre sola. Sola. Qué palabra tan triste. Una lágrima rodó por su mejilla y se la restregó como una niña, con el dorso de la mano. Al menos Tags estaba allí a sus pies. No, Spot. Tags había sido aquel otro perro. El perro que Miles desenterró de la madriguera de conejo. Hacía años que no pensaba en Miles. Qué feliz la había hecho sentir aquella primavera. Y qué desgraciada también. Pero así era la vida. Luz y sombra, un subir y bajar de la marea. Miles estaba muerto. Se lo contó el Capitán Greg algunos años atrás. Ladeó la cabeza y se quedó dormida. Descansa, pero no como de costumbre. Se despierta con tan mal cuerpo y tan malhumorada que lo paga con Marta cuando ésta le sirve su habitual taza de té chino de media tarde y los bizcochos de soletilla con los que le gusta acompañarla. En la radio hablan de una bicicleta para dos. Esa es una de las cosas que nunca le ha perdonado Edwin. Nunca la dejó tener una bicicleta y no es que ella la quisiera para montar con él. La quería para alejarse de él, para dar paseos por el campo en las tardes de verano, lejos de la cargante compañía de sus cuñadas y de su suegra. Pobre Edwin. Quizá a él también le hubiese gustado poner tierra de por medio. Le preguntaré en cuanto lo vea. ¿Pero Edwin murió? ¿Cómo voy a verle? ¿Y de verdad quiero hacerlo? Se duerme al son de una melodía, sus dedos reumáticos agarrotados en torno a las agujas blancas de hueso en las que el jersey de pescador crece tan despacio. Al despertar está demasiado cansada para cambiarse de vestido, como hace de costumbre para su cena en solitario. Cena que apenas toca y casi inmediatamente después de la cual sube costosamente las escaleras para dirigirse a su dormitorio. Arreglarse el pelo se le antoja una tarea innecesaria y agotadora. Apenas puede mantener los brazos en alto para domar sus rebeldes mechones. Las horquillas parecen pájaros aferrados a sus nidos y el dolor en su brazo izquierdo ha empeorado. Está casi sin aliento y muy enfadada. Bueno, Lucía. Le agradecería que no me abordase tan de sopetón. Está cansada, querida mía, pero no importa. Se encontrará mejor enseguida. Por supuesto que enseguida me encontraré mejor. Me encontraría mejor ahora mismo si se marchase y me dejara acostarme. Se abre la puerta y Marta pasa al interior llevando un vaso de leche caliente en una bandeja de plata. Lucy la echa con impaciencia, diciéndole que todos la están importunando. Marta le contesta que está ella sola y le insiste en que se tome la leche. Lucy dice que tiene una capa de mugre encima y luego se da cuenta de que no es esa la palabra. Echa a Marta de muy malos modos y la mujer se va dolida. Llámela, llámela y pídale que vuelva ahora mismo, Lucía. No, es una vieja, me tomen todo. Eso es lo que es. Dígale que vuelva, no puede dejarla así. ¿Acaso no le enseñaron de niña que no permitiera jamás que la puesta del sol la sorprendiera airada por si no hubiera otro amanecer? Llámela, he dicho. Todo el mundo me mangonea. Lucy llama débilmente a Marta que se presenta al instante. Le dice que siente haberse enfadado y de repente lo siente de verdad, tanto que se echa a llorar. Marta le acaricia la cabeza y la consuela. Lucy le da las gracias, bebe hasta un sorbito de leche y le dice que estará mejor por la mañana. Antes de que Marta se vaya, le da las gracias por cuidar también de ella. Cuando la puerta se cierra, Lucy se desploma contra el respaldo de la silla, con la cabeza echada hacia atrás y un poco ladeada, y la mano con la que sostiene el cepillo, balanceándose a un costado. Y ahora no volverá a sentirse cansada nunca más. Venga conmigo, Lucía. Venga, querida mía. Lucy se levanta para reunirse con él y el dolor y el cansancio la abandonan de forma milagrosa. Camina hasta él alegremente, ligera, como una jovencita. De pronto se pregunta quién es esa persona recostada en la silla de la que se acaba de separar. ¿Quién es ella? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Quién es esa viejecita tan menuda? Vuelva a mirar, Lucía. ¿Esa? Esa no seré yo, ¿verdad? Lo eras, Lucía. Pero yo no me siento así, tan menuda, marchita y frágil. Es solo tu envoltura terrenal. Y te has desprendido de ella, igual que una serpiente se desprende de la piel vieja cuando ésta deja de tener utilidad. Ah, Lucía, ahora estamos juntos, como estaba escrito. Me siento tan extraña, tan feliz. Reina el silencio en la habitación. Solo el reloj sigue marcando los implacables y mecánicos minutos que los hombres han forjado para medir el paso de la felicidad y los pesares de su vida terrenal. El cuerpo de la pequeña señora Muir permanecía sentado muy quieto en la silla, con el rostro ladeado, mirando sin ver el interior de los ojos del capitán Greg, pintados en su retrato de la pared. Y así les hemos contado El fantasma y la señora Muir, de R.A. Dick. Hemos seguido la edición de la editorial Impedimenta, con traducción del inglés a cargo de Alicia Frieiro. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Estela Fernández, la colaboración de Laura Martínez y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Gracias por ver el video.